Quiero subir al cielo, en mi planta de chícharos mágicos Lo único malo es que no tengo mi planta de chícharos mágicos Ayer encontré la semilla, en donde mis grillos se esconden los En donde mis grillos, en donde mis... Que ayer encontré la semilla Debo regar el suelo Con agua de frutas natural, a lombriz, con lente y sombrero Oiga, señora, no quiero agujero ¿Un agujero? ¿Un agujero? ¡Ah, un agujero! Yo quiero subir al cielo, en mi planta de chícharos mágicos Lo único malo es que no tengo agua de frutas natural ¡Tengo agua de frutas natural! ¡Tengo agua de frutas natural! ¡Uy! ¡Qué suerte! Acaba de pasar el sujetito No, no, es que esto es una pluma que no escribe ¿Por qué el grillos no cantaba? Le acaba que estaba en la cascada Béjame un chícharo mágico Mientras grabe el chícharo mágico ¡Res guardame el chícharo mágico! ¡Guau! ¡Guau! Todo está lleno de color Tiene muchos Que no lo puedo explicar ¿Qué? ¡Soy de verdad! ¿Qué? No te entiendo nada ¿Qué es esa luz? No bromes ¿Qué es esa luz? ¡Soy de verdad! ¡Y diva! Gracias por ver el video